y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romandolosa y bienvenidos a nuestro canal de marvel última alianza 3 no sé ni hablar estoy ultra nervioso estoy una misión rango 120 como veis misión superada enemigos 280 lo que pasa es que en vez de sacaros desde el principio he empezado ahora por cierto os dan 99 reanimaciones las cuales se funden que flipas vamos a continuar me quedan tres misiones para conseguir la skin de morbius pero ojito es que el rango de 120 os lo juro que yo tengo está por ejemplo hulk en 150 y me le pagan unas palizas pero pero brutales aparte el equipo estoy bastante contento lo que pasa es que le he enchufado isos de recuperación de salud vale pasiva no funcionan no funciona no le metáis recuperación pasiva meterle daño resistencia bueno es que la resistencia también nos va a dar bastante igual la misión es complicada pero del verbo complicada no sé si la completaré o no ya os lo digo y eso que ojo me quedan 93 reanimaciones pero es que vais a ver las toñas que te meten te mete unos piñotes chaval mira 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 3 ala y casi para casa ojo que me mandan para casa vale cambiamos a lo vez no ya se me fue morbius para casa cuántas reanimaciones por cierto veis no veis reanimaciones aquí pero es que estáis viendo las tortas que meten aparte de que estás en muchas ocasiones estás como ya veis ahora estamos malditos lo cual encima vamos perdiendo salud y tenemos que cargarnos a coloso lo antes posible para dejar de perder esa salud porque cuando nosotros estamos subyugados es la palabra correcta estamos subyugados hemos dejado estar subyugados porque hemos matado a cíclope o sea cíclope a a este cambiamos a hulk cámbiame hulk me va a fatal el mando encima macho es que es todo a favor sabes no se le puede no se le puede romper la resistencia vale sí 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 se le puede romper la resistencia perfecto vale le enchufamos la que me falta por la morbius 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 cárgame cárgame vale morbius ahí estás vale os dan un montón de cubos de experiencia no puede ser que encima hola 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 niño hola 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 algo más que os he dicho dije parecen muchos pero mira morbius ha vuelto a pillar dónde estás morbius morbius es que no sé a quién hacerle focus primero macho porque es que todos ojo caballero luna también ha ido al hoyo vale veis es que como veis tengo personajes al 120 que es que no hacemos ni el pedo aparte cuando subes de nivel eh tampoco se le rellena la salud dónde leches tengo yo a este hombre venga va pilla un poco pilla un poco madre mía espérate vamos a tirar la ulti venga tú también tú también vale todos vale desafío superado no sé cuántas vidas hemos estampado aquí madre mía qué locura de misión compañeros en serio es que es que me las estoy viendo que no la supero tío es que la estoy viendo que no la supero es que estáis viendo personajes que tengo ultra tochos con isos ultra tochas y es que me están metiendo unas palizas que dices tú niño pero niño igual no estás tú un poco sobrado no igual igual te estás pasando sabes pero brutal sabes brutal racha de 7 me quedan esperad no me pensé que me quedaban más que me quedaban menos me quedan tres compañeros tres tres no sé si antes lo he dicho bien o no ojo nada más entrar me da una iso a ese me gusta compañero venga por tu casa vale derrotar a amos uno menos este creo que es otro no ah pues si estos son los amos los que van de rojo efectivamente bueno un renacido este es un renacido mira lo tenemos renacido dónde está el otro amo así está aquí tú le puedo enchufar esto si hombre si la manda a cuenca vale morbius me interesaría muchísimo no fallar esta y la fallo compañeros y la fallo no sé ni dónde ya ya sinceramente ya con punto no sé ni dónde le eches estoy pegando eh y me diréis alguno romeo pero si estás pegando a nada pero si es que no sé ni dónde estoy pegando ya vale aquí está morbius aquí está morbius aquí hay una piedra lanzamos la piedra y la fallamos compañeros muy bien donde le eches está vale ulti al canto vale derrotado a morbius perfecto 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 compañeros madre mía dos misiones tío dos solo dos misiones más solo dos misiones más por favor está muy bien está perfecta pero es que además daros cuenta de que aquí si queremos hacer racha cada vez que avancemos una misión los enemigos pegan más si habéis visto que en la anterior me han metido una paliza brutal os queréis imaginar en ronda 2 o sea porque esto racha 8 ronda 1 pero si fuera racha por ejemplo 16 ronda 2 es que te meten unos 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 golpes que dices tú madre de amor hermoso niño por favor que no te debo dinero creo pero que no vale contra marvel night que no están todavía claro primero me tiene que poner aquí 200 es que fijaros nosotros estamos pegando unas tortas guapas sabes pero es que aún así bueno mirad morbius morbius ya casi lo tenemos estampado al suelo a ver si mordemos a alguien y le regeneramos a luz aquí a lo mejor alguien que vendría bien sería deathpool porque como regenera por salud de manera pasiva por por sí mismo de estas maneras a mi morbius me está encantando del verbo encantar estos no sé si son amos o son renacidos que es que encima es el problema vale uno menos a ver que tenemos por aquí punisher mira vamos a ir a por punisher así de base de uff que poco me ha regenerado caballero luna vale caballero luna menos fijaros la de potenciadores de salud que nos dan eh donde está que falta misión superada ojo ojo la última compañeros no he llegado a las chismas bueno depende si me dan ahora mismo aquí bastantes enemigos vencidos llegaré a dos objetivos a completar la misión y al otro objetivo pero es que telita compañero venga ya compañeros no puede ser la batalla final los subyugados poderosos siempre se reaniman vence a thanos punisher blade caballero luna mobius madre y falta alguien falta alguien por favor esta no la hacemos tío esta no la vamos a hacer me va a fastidiar mucho del verbo mucho pero mucho del verbo mucho estoy pensando en la estrategia porque claro aparte de estos esto seguramente tengan daño aumentado esta va a ser una movida tremenda aquí estampamos las 89 vidas así os lo digo vale lo más importante va a ser ir haciendo por aquí con mobius haciendo hueco con los piltrafillas pero es que los piltrafillas se regeneran venga lo vez no un poquito me encanta el daño de lo vez no tío tengo que haceros una guía de lo vez no de como lo tengo porque la verdad que es una verdadera maravilla le tengo una will muy rara pero que estáis viendo que es muy efectiva ¿sabes? vale tenemos allá morbius si me van saliendo así por cuentagotas bien pero a la vez mal ¿sabes? porque porque mi problema va a ser espera espera que este es punisher ¿no? vale uno menos otro menos punisher se me ha regenerado no me han estampado a este lo tenemos que recartar rápido aquí lo tenemos con bastante maná es que no tenemos a ningún ah bueno lo vendo ahora que lo acabamos de recuperar bueno lo acaban de recuperar y casi lo tenemos otra vez muerto vale otro muerto perfecto ¿cómo? ¿qué ha sido eso? Tain creo que este es el último ¿no? vale vamos con lo vez no vamos por favor por favor no quiero es que no estoy ni mirando ni el tiempo ¿sabes? no estoy ni mirando ni el tiempo este será reanimado ¡misión superada! ¡vamos! 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 ¡madre mía chaval madre mía ostras por curiosidad ¿seguir? ¿cómo que seguir? ¿me queda otra misión? ¡vamos ahí! misión de supervivencia superada por cierto ¿en qué puesto hemos quedado mundial? como cagao pero ¿misión superada traje de Morbius desbloqueado? el 40 del mundo chaval el 40 del mundo no está absolutamente nada 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 mal vamos a verle ese traje de de Morbius compañeros me han dado algo más ya no hay más misiones ya nos hemos acabado el bueno nos hemos acabado el de la me falta hacer todas estas oleadas en 4 estrellas madre mía fijaros que locura es que que verdadera y auténtica locura está muy guapa esta misión lo que pasa es que claro está para farmearla estaría muy bien y claro cuando mueras pues ala se acabó vamos a ver ese traje de Morbius por favor chaval lo tengo en el equipo ¿no? sí lo tenemos aquí en el equipo a Morbius aquí no y aquí me han quitado hasta los isos tío aquí tenía los isos de regeneración y me los han quitado muy bien y aquí tenemos el traje alternativo de Morbius merecidísimo compañeros pues sinceramente me gusta más hasta el original pero bueno ah no mira aquí tengo los isos de regeneración que no han valido para nada tenemos estos isos de regeneración que no han valido absolutamente para nada pero bueno muy buen equipo como veis estamos con unos nivelazos tremendos y encima aún así ha costado ha costado bastante espero que de verdad os haya gustado yo estoy sudando si es así no dejes en dar dedito arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estás suscritos compartid este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente agur venur no no sí no 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 me